Hola, quiero darte la bienvenida y felicitarte por estar aquí el día de hoy. Este día es muy especial porque vas a conocer la oportunidad de cómo tener tu propio negocio. Un gran negocio que te permitirá tener excelentes ingresos de manera inmediata. Yo recuerdo desde muy chico haber empezado a trabajar en la fábrica de mi papá, haciendo moldes, vaciando los metales, preparando el oro, preparando la plata, donde nos transmitió un sinnúmero de experiencias de muchos años de trabajo. En 1975 decide mi padre llevarnos a vivir a los Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles. En aquel entonces yo era estudiante, estaba en la universidad, estudiando la carrera de administración de empresas. Pero también tenía la idea de poner mi propio negocio. Lo primero que se me vino a la mente y lo único que conocía, que era el negocio de la joyería. Decidí poner una pequeña joyería en el área de Los Ángeles. Me di cuenta de que era un negocio muy esclavizado. Tenía que llegar desde las 9 de la mañana y estar ahí todo el día hasta las 6 de la tarde. Fue ahí cuando me di cuenta de que este negocio no era para mí. Ahí decidí tomar mis productos, ponerlos en una maleta y salir a hacer una ruta desde Los Ángeles hasta la ciudad de Sacramento. ¿Cuál fue la sorpresa? El ver la tremenda aceptación que estaban teniendo mis productos por allá, me llevó a seguir creciendo por otras zonas de los Estados Unidos. Esto nos vino a dar la pauta para poner la primera fábrica en Estados Unidos. Inicié con un pequeño taller, ya fabricando mis productos que después iba a vender a esos lugares. Llegó gente de México buscando nuestros productos. Y había grandes problemas para hacer importaciones a México, lo que me llevó a poner un pequeño taller en la ciudad de Guadalajara para precisamente surtirles a mis clientes aquí en México. Crecer. Nuestra historia. Hace más de 6 décadas, Don Mateo Litch incursionó en la industria de la joyería fina en México. Por su amplia visión, sumó éxitos y por su dedicación marcó una profunda huella en el mercado nacional. Su trabajo innovador, voluntad y perseverancia, se convirtieron a través del tiempo en las raíces más sólidas y profundas de nuestra filosofía. El fértil resultado de este camino de esfuerzos aprendido durante toda su vida por su hijo Salvador Litchi, forjó su propia historia, que evoluciona de un pequeño taller a una gran planta, que logra exportar sus productos a 27 países del mundo. Posteriormente, en 1996, la idea de compartir este cúmulo de éxitos y experiencias dan origen a NICE, una empresa que se convertiría al poco tiempo de su nacimiento en la mejor oportunidad para que miles y miles de personas inicien su propio negocio. Al día de hoy, hemos hecho historia, pues en tiempo récord nos hemos convertido en uno de los fabricantes, comercializadores y distribuidores de joyas finas de fantasía más grandes y profesionales del mundo. En tan solo ocho años, desarrollamos una inmensa red de distribuidores en cuatro países, ofreciendo mejores opciones y brindando más beneficios a gente emprendedora que quiere alcanzar el éxito. NICE International es muestra viva de nuestro gran crecimiento. La expansión de nuestra compañía es una realidad que da frutos en cada uno de nuestros centros de distribución en México, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico. Hoy NICE es mucho más grande que sus tecnológicas y avanzadas instalaciones, porque desde el principio, ha sumado la dedicación y el trabajo de la gente, porque sumar voluntades hace que el éxito se comparta y el beneficio llegue más rápido y a más personas. Hoy, miles y miles de distribuidores NICE gozamos de los beneficios de tener nuestro propio negocio. Hoy, miles y miles de empresarios con dedicación y compromiso rebasamos nuestros límites y alcanzamos nuestras metas. Una de las grandes preguntas que uno se hace es ¿cuál es la clave del éxito? Yo siento que lo primero para tener éxito es querer tener éxito. ¿Y qué quiere decir querer? No nada más basta con querer, sino que estar dispuesto a sacrificar algo para poder lograr ese éxito. ¿Qué es ese algo? Tiempo, dedicación, esfuerzo, paciencia, constancia, entusiasmo, actitud. Como segundo punto, es tener una meta. ¿Y qué es una meta? Es saber qué es lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar. Para esto existen metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Como tercer punto, yo quisiera mencionar algo, el miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo al éxito. Es más, la gran mayoría de la gente tiene miedo del éxito. Si nos la pasamos todo el tiempo siendo precavidos de no cometer errores, jamás vas a llegar a tener el éxito. Les puedo asegurar algo de que vamos a cometer errores, se van a cometer errores, pero es mejor cometer errores que nunca haber hecho nada. Yo les recomiendo quitarnos esa barrera que tenemos enfrente de nosotros, hacerlo a un lado. Cuarto punto, yo diría que es la dedicación. Si no encuentro yo un tiempo para dedicarle a mi negocio, jamás lo voy a lograr. Una de las grandes ventajas es que vas a hacer el negocio de NICE aprovechando tu tiempo cuando haces otras actividades. Eso es dedicación. Y es muy recomendable que siempre a donde vayas lleves tus catálogos, lleves puesta la joyería, ya que tú vas a ser el mejor aparador que puedas tener. La constancia es algo que tenemos que marcar como uno de los puntos principales, además de la paciencia, porque recuerden algo, que no se va a lograr las cosas en un día. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener la constancia de tener paciencia y día a día tratar de ser mejores. Si no tenemos constancia en la vida, si no tenemos constancia en nuestra vida personal, en nuestra vida de negocio, jamás vamos a poder lograr algo. En NICE, cada uno somos responsables de nuestro éxito. Sabemos que estar unidos, hablar de frente y superar los retos juntos es más fácil. Por eso en NICE, estamos convencidos y tenemos establecido que la cercanía nos hace fuertes y que el trato entre nosotros debe ser personal y directo. Por eso los distribuidores NICE cuentan con el respaldo personal incondicional de Salvador Litchie y de toda la compañía en todo momento. La planta, los centros de distribución, la investigación, el diseño, los grandes eventos, el telemarketing, el corporativo, la tecnología y los catálogos. NICE hace la gran inversión en infraestructura para ofrecerte un gran respaldo. Y tú como empresario, con una mínima inversión, dedicación y esfuerzo, podrás lograr el éxito. Todo depende de ti. NICE En NICE, cada uno de los procesos en nuestra organización y la manera en que trabaja nuestro sistema de comercialización son llevados a cabo bajo esquemas de control de calidad de última generación. Hemos marcado la vanguardia por más de ocho años y nuestro crecimiento inigualable es resultado de la calidad con que NICE realiza cada tarea. Calidad en nuestras joyas, en todas nuestras líneas de productos, en nuestras innovaciones, en nuestros distribuidores, en nuestra gente, en nuestra planta con sede en Guadalajara. Una gran infraestructura y tecnología que hace posible alcanzar los más eficientes procesos y altos estándares de productividad y calidad. NICE En NICE, el diseño de nuestras joyas comienza con la meticulosa elección de los más finos materiales traídos de diferentes continentes. En NICE, la perfección de nuestros productos es un compromiso clave con nuestros distribuidores y se refleja en nuestras joyas que por su calidad, diseño y precio son altamente demandadas en los mercados más exigentes y su desplazamiento comercial es increíblemente sencillo. Actualmente, los sistemas de producción, por el cuidado con que son llevados a cabo, son punto de referencia para la industria nacional. En NICE, innovar es nuestra marca porque además de generar tendencias en el mercado internacional de joyas finas de fantasía, hemos sumado líneas de productos y accesorios de diseño exclusivo que han hecho que las ventas y el crecimiento del negocio de nuestros distribuidores sean aún mejores. Las joyas, la línea de productos profesionales para el cabello, la línea de joyería biomagnética y todos los accesorios que NICE pone en tus manos cada temporada, hoy están plasmados en tu gran herramienta de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como distribuidor? Tan sencillo como mostrar los productos. Para eso tengo grandes herramientas como son los catálogos que les recomiendo que a todo el mundo que tenga muchos catálogos, no nada más uno. Si queremos hacer una red de distribuidores para generar nuestros cheques, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Platicar del negocio, comentarle a la gente qué es lo que estoy haciendo yo y compartirles esa oportunidad para que ellos también logren lo mismo. Si tú les enseñas a esas personas a hacer el negocio y a esas personas les va bien, pues a ti te va a ir mejor. Entonces, tan sencillo como compartir el negocio con más personas. La joyería no es un producto que haya que venderlo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene NICE, que sabe lo que a la gente le gusta. Para crecer mi negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reinvertir parte de esas utilidades y de esa manera qué es lo que voy a hacer ir creciendo mi negocio. Cada vez voy a tener más catálogos, cada vez voy a tener más producto y de esa manera se me va a facilitar mucho mi negocio. ¿Por qué? Porque al tener mayor variedad, pues vamos a tener mayores ventas. El compromiso de NICE con cada uno de los distribuidores es total, ya que el compromiso de cada uno de ellos es enorme, del tamaño de sus metas. Trabajar, crecer y comprometerse los convierte en empresarios únicos, dueños de su tiempo, su negocio y en total control de su futuro y su voluntad. En NICE contamos con infraestructura de primer nivel, pero todos esos recursos funcionan y se aplican prácticamente gracias a nuestro sistema de comercialización, que ha sido probado y ha dado resultados espectaculares a cientos de miles de personas. El éxito del sistema NICE es el contacto directo. Contacto directo entre NICE, los distribuidores y el consumidor final, sin intermediarios, sin mayoristas, así las ganancias llegan directamente del fabricante al distribuidor NICE. Así es NICE, una compañía formada por miles de historias de éxitos, por miles de corazones que laten y vibran por el desarrollo de sus familias. En NICE Cada Vida es una historia que contar. Uno de los puntos también muy importantes del negocio fue compartir nuestras experiencias de tantos años aplicadas a un negocio muy sencillo para que cualquier persona sin importar edad, sin importar estudios o posición económica tuviera esta gran oportunidad de tener su propio negocio y mejorar su estilo de vida. En NICE creemos en compartir, compartir con nuestra gente y también con aquellos que más ayuda necesitan. Compartimos el desarrollo de NICE y toda nuestra gente a través de la Fundación NICE, que apoya económicamente a los niños y busca su crecimiento y desarrollo. Una noble causa que hoy realizamos con orgullo toda la familia NICE, porque ser grande implica hacer cosas grandes y compartir tiempo y recursos con aquellos que más lo necesitan. La Fundación NICE la formamos todos, porque cada vez que alguien nos compra un producto NICE está aportando a la Fundación para conseguir un mejor país, una mejor sociedad, porque trascender es vivir y compartir con los que menos tienen es crecer. En NICE compartir es parte de nuestro ser, porque desde hace más de seis décadas que aprendimos los detalles de este noble negocio, heredamos ese legado que nos hace ser más grandes. Compartir. En NICE, además de compartir con miles de personas la oportunidad de tener su propio negocio y alcanzar sus propias metas, premiamos la constancia de los distribuidores con premios en efectivo, autos y viajes por todo el mundo. NICE se ha consolidado como una gran empresa y miles y miles de personas han aprovechado esta gran oportunidad. ¿Quieres alcanzar el éxito? Aquí tienes tu lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!